En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es jueves 23 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo al día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. El Parlamento Europeo ha tumbado la propuesta de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios que planteaba una reducción del 50% en 2030. La decisión ha sido bien recibida por las organizaciones agrarias y las cooperativas que habían calificado como irreal esta propuesta que además suponía una amenaza para la producción agraria. Lo vamos a analizar con Carlos Palomar, director de AEPLA, la Asociación para la Protección de las Plantas. Vive Radio organiza mañana en Iscar, en Valladolid, una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías con la participación del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. La próxima semana se celebra el Congreso Nacional sobre Empresas de Servicios Agrarios Agriservicios, una modalidad en auge y que abarca todo tipo de tareas, desde la gestión a las tareas en el campo. Conoceremos los detalles de esta cita. Y nueva bajada del precio de los cereales en la Lonja de León. El maíz pierde 4 euros, mientras el trigo, la cebada, el centeno y el triticale bajan 2 euros. Pero antes de nada vamos a conocer la previsión del tiempo como cada mañana a esta hora con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo en Castilla y León. Ayer fue una jornada desapacible, sobre todo en las provincias de Burgos, Soria, también Palencia, Valladolid y Segovia. Y fue ya más apacible en las provincias del oeste. Todo lo contrario a lo que suele ocurrir cuando soplan las borrascas del oeste, lo que tuvimos el pasado mes de octubre y a primeros de noviembre, que teníamos esas borrascas con nombre, ¿se acuerdan? de Domingos, que trajo mucho viento. Las provincias más afectadas eran las de León, Zamora, Salamanca. Sin embargo, ahora con esta situación de vientos del nordeste, con la borrasca colocada en el Mediterráneo, pues es la provincia, sobre todo de Burgos, la más afectada por la entrada de estos vientos de componente nordeste. Vientos que ayer hicieron que el ambiente fuese desapacible, con lluvias por el norte, también en la mitad norte de Burgos y lluvias también por el sistema central en las provincias de Segovia, incluso en el norte de Soria, en la zona de la Sierra de Lurbia. Bueno, hoy ya las lluvias nos vamos a olvidar de ellas, ¿por qué? La borrasca que está colocada en el Mediterráneo se va, se va hacia el este y el anticiclón bascula un poco hacia centro Europa, con lo cual ya las altas presiones dominan el panorama meteorológico, se retira el aire frío de las capas altas y se retira la inestabilidad. Hoy ya no va a haber lluvias, pero sí vamos a amanecer con mucha nubosidad a primeras horas de la mañana, de hecho ahora mismo hay muchas nubes por el norte de León, norte de Palencia, pero sobre todo la nubosidad se extiende, nubes de tipo estratiforme, aunque no llueve, al contrario que ayer, hay alguna lluvia en el Valle de Mena, pero poca cosa, y la nubosidad se extiende por toda la provincia de Burgos. La provincia de Burgos, cuando hay vientos del nordeste, hace de corredor. Las nubes se meten por la zona de Merindades, por el norte, y se van hacia el sur, hacia el sistema central. Mientras, hoy ya prácticamente el viento va a ser muy flojo, va a estar en calma, en León, la mayor parte de la provincia de León, soplará algo de viento por Sagún, pero ya en la capital, y hacia Ponferrada, hacia El Bierzo, pues allí va a ser un día soleado y bastante agradable. Habrá nieblas en la provincia de Zamora, a primeras horas de la mañana por el Valle del Duero, pero luego se quedará un día bonito soleado. Y nubes altas, algunas nubes por el oeste de Salamanca, pero en general dominando los cielos también poco nubosos o despejados en esta provincia, con viento aquí que se notará un poquito más que en Zamora y que en León. Por Palencia, nubes bajas, también muchas nieblas en la Moraña, por el centro, por tierra de Pinares, la Campiña Segoviana, nieblas que irán levantando para dar paso también a cielos poco nubosos o despejados. Y en Burgos, como digo, habrá nubes a primeras horas de la mañana, pero tendiendo a quedar ya poco nuboso. Por fin verán el sol y no soplará tanto viento como ayer. Y en Soria, pues tendrán una jornada también más soleada, con algunas nubes por el norte, pero luego con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas previstas para hoy, pues esperamos en Ávila que estén sobre los 10 grados, aunque aquí la mínima, ojo, va a estar sobre 0 grados, incluso algunas décimas puede haber algunas heladas. En Burgos esperamos una máxima de 9, mínima de 3. En León es donde va a ser mejor, pues ya sabemos que allí va a salir el sol y sin viento, pues la temperatura va a alcanzar los 15 grados. En Palencia se quedarán en 10, con las mínimas que estarán sobre 3, ahora mismo hay 3 grados en Palencia. Salamanca, 3 grados, también 11 de máxima. Atención Segovia, que va a tener una mínima de 0 grados, 10 de máxima. Soria, 1 grado de mínima, se espera 11 de máxima. Valladolid, 4, aquí con mucha nubosidad de tipo bajo, muchas nieblas a primeras horas, 11 de máxima. Y Zamora, que tendrán una jornada soleada, pero con algo de niebla por la mañana, pues 3 de mínima. Las nieblas evitarán precisamente también que bajen mucho las temperaturas. Y en Zamora esperamos máximas de 12, 13 grados. Esto para hoy, para mañana, pues continúa amainando el viento del nordeste, continúa la atmósfera estabilizándose. Mañana, también ya viernes, volveremos a amanecer con muchas nieblas por el centro de Castilla y León, nubosidad de tipo estratiforme por el norte de la provincia, que irán aumentando por la tarde, pero ya el viento no será tan desapacible como estos días. Y las temperaturas tenderán a subir un poquito, ya con máximas de 10, 14 grados, incluso por las provincias de León, Zamora y Salamanca. Para el fin de semana, vamos a tender, tiende el tiempo a estabilizarse, aunque habrá un aumento de nubosidad. Tampoco esperamos ya temperaturas más altas, se acabó eso de los veranillos, eso ya se acabó. Y ahora, pues lo que nos toca es esperar al frío. Pero bueno, eso será la próxima semana. De momento, un tiempo que corresponde con esta época del año. Nada más por ahora, buen día a todos. Muchas gracias, Daniel. Y un apunte para mañana. Vive Radio organiza el foro Modernización de Regadío y Nuevas Tecnologías en Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas. Será a partir de las 10 y media en el Ayuntamiento de Iscar, en Valladolid. En el programa se incluyen varias ponencias sobre el futuro de estas comunidades de regantes y la clausura correrá a cargo del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Por tanto, mañana, foro de Vive Radio en Iscar a las 10 y media de la mañana. Vive la entrevista del día en Vivo del Campo. AEPLA es la Asociación para la Protección de las Plantas, la organización que representa al sector de fabricantes de productos fitosanitarios. Vamos a hablar con su director, Carlos Palomar, después de que el Parlamento Europeo decidiese ayer devolver a la Comisión Europea, al Ejecutivo, el proyecto de reglamento de uso sostenible de fitosanitarios y que en la práctica y a juicio de los verdes, por ejemplo, supone dar por muerto el texto. Carlos Palomar, buenos días. Buenos días. Lo que decidió ayer el Parlamento Europeo es devolver a la Comisión Europea el proyecto, el reglamento de uso sostenible de los fitosanitarios. ¿Significa que de aquí a las elecciones europeas del próximo año ya no habrá cambios y que, por tanto, este proyecto se guarda en un cajón? Parece ser que sí, porque no hay tiempo material y la Comisión ya ha sacado su plan de propuestas legislativas para el año 2024. Pero bueno, no debemos olvidar que en el fondo este reglamento viene o venía a tratar de mejorar la Directiva Sostenible, que ya existe y que ha dado sus frutos y que es del 2009. Así que aquí no se para nada, simplemente seguimos progresando basados en una directiva que tiene luego su transposición en las legislaciones nacionales, por ejemplo, en España y que ha dado muchos progresos. Así que, bueno, seguramente habrá una nueva propuesta con la nueva comisión. Pero, mientras tanto, seguimos trabajando todo el sector, como ya habíamos hecho desde hace años. A juicio de AEPLA, ¿cuáles eran los peligros de este proyecto para el sector agrario? Bueno, para mí, primero, que, como decía antes, teníamos una directiva que nos guiaba ahí muy bien y España había hecho muchos progresos en la inspección de maquinaria, en los carnes de los aplicadores, en los planes de protección de biodiversidad y otras áreas. O sea, que estaba muy bien. El reglamento lo que quería era que fuera todo igual para todos los países. Establecía unos objetivos de reducción de uso y riesgo de fitosanitarios, que eran, sobre todo, tremendamente ambiciosos, que no es malo ser ambicioso, pero es que eran irrealistas en los tiempos, porque no veía cómo. Quería decir que había tres puntos fundamentales. Pones unos objetivos que sean iguales para todos cuando la sanidad vegetal es distinta en Suecia que en España y es distinta en España el año pasado que este. Entonces, ponerlo eso en objetivos cuantitativos irrealistas es malo, porque no sale. Segundo, eso, que decía hacerlo de aquí al 2030. Si ya el reglamento iba a salir como mucho en el 2024, en cinco años no se da la vuelta a un sector como el agrícola que necesita tiempo para adaptarse. Y lo tercero, pues que no había alternativas a lo que se estaba proponiendo, reducir los productos clásicos. No teniendo las alternativas de los productos, las nuevas técnicas de adhesión genética, las nuevas biosoluciones que no se han desarrollado, las herramientas de agricultura de precisión todavía, pues no da tiempo. Eso es lo que a mí me parece que era un texto demasiado irrealista, hecho por políticos de arriba a abajo y sin escuchar realmente a los sectores afectados. Eso es lo que nos parece. Tenía muchas áreas muy positivas, pero realmente la trampa estaba en atar a los agricultores y no dejarles hacer su trabajo, que lo vieron haciendo durante muchos años. Recordemos que la propuesta de 2030 era reducir, en principio, lo que propuso la comisión, reducirlo a la mitad, a un 50% de los efectos sanitarios. Sí, una reducción tremenda. De hecho, los propios estudios de la comisión decían que disminuiría la producción agrícola entre un 15% de media y aumentarían los costes también entre un 9 y un 10% de media. Entonces, eso es un 25% de rentabilidad de los agricultores, que no están precisamente sobrados, sino todo lo contrario. Están intentando sobrevivir y se les pone en una situación de perder realmente el 25% de la rentabilidad de los agricultores, lo cual ni beneficia a los agricultores, evidentemente muchos iban a desaparecer, ni beneficia a los consumidores porque aumentaría todavía más, según estamos, los precios de los alimentos. Entonces, no beneficia a nadie y, sobre todo, es que era tan precipitado todo, era tan atropellado. Yo diría que más es una combinación de hacerlo precipitadamente sin escuchar a la gente y hacerlo antes de tiempo, sin dar tiempo a lo que es la tecnología que necesita años de desarrollo. Eso es lo que yo amo hacerlo atropelladamente. Y por eso hay que reconocer que los parlamentarios españoles y de otros países y de todos los partidos, fundamentalmente, han decidido devolver el toro a los corrales y que mande la comisión una propuesta más cerca, más realista y que sea más factible para aprovechar lo que había. Y, de hecho, yo creo que la propuesta que había salido la Comisión de Agricultura del propio Parlamento había adaptado muy bien la propuesta de la comisión y permitía, es una evolución, ¿por qué? Porque lanzaba el objetivo en vez de al 2030, al 2035, porque en vez de obligar a todos los países a hacer lo mismo, dejaba que el objetivo fuera el de Europa y que luego hubiera adaptaciones generales. Y luego que daba cierta flexibilidad de lo que la comisión llamaba zonas sensibles. Entonces, bueno, pues más flexibilidad para que todos los países contribuyan. Además, tiempo para adaptarse permitía que los objetivos que eran ambiciosos y buenos en hacer más con menos se consiguieran. Pero claro, si un objetivo es irreal y nadie se lo cree, pues nadie va a trabajar por ello. Por eso nos parece, bueno, pues yo creo que la base de la discusión y la digestión de esto nos llevará a una mejor propuesta en la próxima comisión. La europarlamentaria alemana de los verdes, Sara Wiener, que ha sido la ponente de este proyecto, se mostró ayer muy enérgica diciendo que fue un día negro para el cuidado de la salud de las personas. No sé si podemos decir que se ha impuesto la ciencia frente, por ejemplo, a los sentimientos. Yo creo que lo que se ha impuesto es el sentido común frente a las emociones y sentimientos frente a la política. Emocional a la política no puede ser así emocional porque así nos va en muchas otras áreas de nuestra sociedad. Y de hecho, como decía antes, la Comisión de Agricultura había rehecho o había hecho una propuesta muy pragmática que se ha llevado y que se ha votado favorablemente. Algunas de las enmiendas que había presentado la ponente de la Comisión de Agricultura, Clara Hilera, parlamentaria socialista española, han sido aprobadas previo a la votación final. Pero la propia ponente Wiener y su grupo y otros han preferido tumbar la propuesta entera antes que negociar y encontrar un consenso con el resto de los parlamentarios. Es una especie de rabieta infantil de, si no me dais lo mío, yo no quiero... Pues nada, fuera. Pincho la pelota porque yo quiero jugar como yo juego a mí. Bueno, es hablarlo... Comprendo que es más complejo que eso, pero por ponerlo así, es cierto que los sentimientos y pudiendo encontrar hasta el último momento, se podría haber encontrado una posición de consenso que hubiera convencido... Bueno, supongo que a todos no se ha conseguido por esta dinámica parlamentaria de o gano yo o nada. Y si de hecho se ha intentado devolver la propuesta del informe para que se hiciera otra contrapropuesta. Y eso ha sido todavía rechazado más por la mayoría de los parlamentarios que han pensado que esto era un juego político más que un juego, más que un propósito real de mejorar la producción agraria y la producción sostenible. Hablabas antes, Carlos, de biosoluciones. ¿Puede suponer esta decisión de ayer un freno al desarrollo de alternativas a los productos químicos a partir de estos productos biológicos como el uso de microorganismos beneficiosos o la lucha biológica frente a plagas? Bueno, no, todo lo contrario. Eso sí que llevamos 30 años haciendo esto. Lo que pasa es que, claro, desarrollar una solución lleva muchos años. Lleva 11 años desarrollar un nuevo principio activo y eso es lo que necesitamos. Tiempo para adaptar las nuevas soluciones. Que esto, yo es que nunca he creído en que para impulsar una tecnología haya que prohibir la tecnología alternativa. Yo creo que esto es complementario. Hay mucho trabajo realizado. Nuestras empresas, por ejemplo, en Europa, en los últimos, tienen una inversión de 4.000 millones de euros en biosoluciones que darán sus resultados en los próximos 10 años en un calendario progresivo. Y esto dará los resultados y eso no se va a parar por esto. Entonces, a mí es como, a veces pienso como con los coches. En América no se prohíben los coches de combustión y tienen más coches eléctricos por cápita que en Europa. Y estamos hablando de prohibirlos. ¿Y por qué? Pues porque ellos, bueno, pues una tecnología se monta sobre la otra en vez de hacer un vacío que al final, pues eso, puede conducir como hubiera pasado a que los agricultores no pudieran producir los alimentos de manera sostenible, económica y socialmente. Y al final encontrarnos con un problema social, que es lo que justamente nos necesitamos. O sea que nada, asegurar que van a salir muchas nuevas soluciones. Esperemos que también se despeje el camino para nuevas técnicas de adhesión genética, que son fundamentales para que los cultivos sean más resistentes a plagas, enfermedades, a sequías y a otros temas. Y usando toda la tecnología, pues podremos seguir avanzando en lo que todos queremos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que los agricultores tienen cada vez, ¿no? O ven como cada vez se reducen más las materias activas y las herramientas de las que disponen para afrontar plagas y enfermedades. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso es importante acompasar los tiempos al desarrollo de la tecnología. Es evidente que nuestras exigencias sociales y medioambientales no son las mismas que hace 20 años y por lo tanto hay sustancias que van desapareciendo cuando se revisan y las nuevas sustancias pues llegan su tiempo. Yo creo que el mensaje sería, dejen trabajar al sector, dejen trabajar los agricultores, que todos tenemos el mismo objetivo, como digo, es hacer más con menos. Eficiencia en los insumos, agricultura cada vez más precisa. Pero no nos quiten soluciones antes de tiempo y sobre todo no nos lo quiten con objetivos hechos desde un despacho, sin escuchar a la realidad del sector. La última, Carlos. Hemos visto la renovación del glifosato por 10 años. Ahora esta decisión sobre el reglamento de uso sostenible de fitosanitarios. ¿Algo está cambiando en Europa o es que el próximo año hay elecciones? Yo creo que lo que afortunadamente se ha impuesto es el sentido común, que los debates ideológicos son muy bonitos para los despachos, son muy bonitos para los cafés, pero que hay que bajar a la realidad. Yo creo que la crisis de suministros, la guerra de Ucrania, ha vuelto a la realidad a personas que vivían en su burbuja y han dicho, caramba, si la realidad es muy tozuda. Entonces yo creo que es lo que ha cambiado fundamentalmente. ¿Elecciones? No lo sé, no sé lo que puede venir de ahí, pero yo creo que tampoco es eso. Aunque es cierto que la von der Leyen, la presidenta de la comisión, ha expresado que realmente debe profundizar en el diálogo, porque a veces sí que es cierto que las instituciones, y especialmente cuanto más lejos de los habitantes, como la Comisión Europea, a veces oyen pero no escuchan, porque la escucha es, hay consultas públicas vía web, que eso no es lo mismo que sentarse a hablar claramente con los ciudadanos y con, en este caso, con los agricultores. Yo creo que es bueno eso, que nos hayamos dado cuenta de que es mejor dialogar antes de lanzar propuestas legislativas como esta. Y entonces, diálogo, sí, sentido común, sí, pues bueno, grandes noticias. Yo creo que en ese sentido es lo mejor que podemos esperar. Carlos Palomar, director de AEPLA, la Asociación para la Protección de las Plantas, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días. Muy buenos días y saludos a todos los oyentes. Agricultor, Florimón de Esprez te recomienda el trigo filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Esprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. Encollado hermoso en Segovia, restaurante La Matita. Cojeces del Monte celebra la tercera edición de la Feria de la Trufa Negra, única en la provincia de Valladolid, los días 2, 3 y 4 de diciembre. Acércate y podrás adquirir trufas, quesos trufados, miel, dulces, vino, obsequios navideños, participar en sus catas, en sus talleres de cocina en familia, disfrutar con el concurso de perros truferos y mucho más. Actividades para todos, entra en cojecesdelmonte.es Un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas, de tradición en el Museo del Van y de encanto en el Castillo de Fuenzaldaña, de belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana. Un mundo infinito donde de tener el tiempo en la Villa del Libro, donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos. Reconecta con lo que realmente importa. Valladolid avanza. Diputación de Valladolid. Vive el campo con Jaime Sánchez Cuella, aquí en Viverradio. La próxima semana, los días 29 y 30 de noviembre, se celebra en Ciudad Real el primer Congreso Nacional de Empresas de Servicios Agrarios, Agriservicios, organizado por Interempresas y que ha tenido diversos encuentros preparativos a lo largo del año. Ahora ya sí llega el momento de celebrar un congreso que va a abordar la expansión de las empresas de servicios como un nuevo modelo en la producción agrícola. David Pozo es el director del área agroalimentaria de Interempresas Media. David, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Como digo, ahora ya sí que ha llegado el momento de celebrar este importante congreso. Dos días para analizar cómo está siendo el impulso y el desarrollo de las empresas que prestan servicios en la agricultura. Una opción en auge que permite a los agricultores, por ejemplo, no disponer de toda la maquinaria y subcontratar algunas tareas. David, ¿estamos en el comienzo de la expansión de las empresas de servicios? Pues sí, en el comienzo, sobre todo... A ver, las empresas de servicio, Jaime, las hemos conocido hasta ahora prácticamente para labores de recolección, para siembra, para labores muy concretas y además relacionadas con la maquinaria. A lo mejor un agricultor que no tenía una explotación suficientemente grande y que tenía que hacer inversiones excesivas, que cada vez son más grandes, por cierto, para comprar una máquina y que no le salía rentable. Entonces, contrataba a alguien que le hiciese esa labor. Ahora esto se expande más. Ahora ya no solamente estamos hablando de la siembra, estamos hablando del tratamiento, de todo tipo de tratamientos en la explotación, en la recolección. Pero, además, toda una serie de servicios que empiezan a dar este tipo de empresas, que, por cierto, entre las grandes, las medianas y las pequeñas, estamos hablando de prácticamente 50.000 en toda España. Es decir, que no son cuatro empresas, es decir, que son unas cuantas. Es verdad que hay muchas empresas de tamaño unipersonal, pero ahora cada vez más hay empresas ya con una facturación importante. Entonces, estas empresas ahora ya se dedican a todo. Se dedican a hacerle el cuaderno de campo, el cuaderno digital este que se ha atrasado un año. Esto será parte muy importante. Es decir, quien quiera pedir ayudas necesitará tener toda una documentación en regla. Y estas empresas están empezando también, o ya llevan un tiempo, empezando a trabajar este aspecto. Entonces, una empresa de servicio, a partir de ahora, lo que va a dar es todo el servicio para alguien que ya, o por edad, por conocimiento o por capacidad, no pueda llegar a hacer todas esas labores que se necesitan en y fuera del campo para ser rentable. Sí, que luego la casuística será múltiple. Aquellos agricultores que quieren, digamos, derivar a estas empresas parte de las tareas del campo o parte de la gestión de su empresa agraria y luego incluso propietarios, quizás, de superficie agraria que ponen en manos de estas empresas el 100% de las tareas para poder gestionar completamente estas tareas, ¿no? Correcto, correcto. Es decir, hay desde gente que tiene un agricultor que tiene una explotación de pocas hectáreas que, bueno, pues él quiere seguir haciendo unas labores determinadas y las va a seguir haciendo y contrata la parte a la que él no llega, pero otra que ya prácticamente, o porque esa persona que tenía la explotación se la ha dejado a otra generación posterior y esa generación ya se quiere totalmente desvincular de lo que es la finca o de lo que es la explotación pues ya encarga directamente todo lo que es esos trabajos a un tercero que es el que se lo hace porque si no la explotación quedaría abandonada y no son pocas las que podríamos tener en esos casos. Bueno, vamos a ver cómo habéis organizado el Congreso. David, ¿qué vamos a poder encontrar en estos dos días de jornada de Congreso en Ciudad Real de la próxima semana? Efectivamente, el 29 y el 30, dos días en los que tenemos un poco un doble objetivo. Primero, en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, principalmente Francia, Alemania, países del centro de Europa donde la tradición y el potencial de las empresas de servicio son mucho más grandes todavía. Aquí no tenemos asociaciones o organizaciones nacionales o una organización nacional que cubra y que vele por los intereses de las empresas de servicio. Tenemos varias organizaciones regionales y lo que quiere servir este primer Congreso es para reunirlos a todos, aunque evidentemente ya han venido reuniéndose en los últimos tiempos y además también a raíz de los diferentes encuentros que hemos hecho con ellos, pero que sirva además como un lugar de enlace entre ellas y también con administraciones, con otras empresas, para que ellas puedan coger, digamos, que es lo que quieren y necesitan más fuerza. Y después el Congreso ha de servir también como un lugar en el que ellas puedan expresar y encontrar respuestas a la problemática que tienen. Evidentemente hay un problema que es general, pero no solamente en España, sino en el resto de países. Hace unos días estaba en Hannover en Agritecnica con la asociación alemana, el relevo generacional. Gente joven, preparada, que se quiera dedicar a la agricultura y a la agricultura especializada. Cada vez hay menos. Prácticamente cuesta muchísimo encontrar mano de obra especializada que pueda dedicarse y ya no es un tema de salario, no, no. Es un tema de gente que se quiera dedicar y que sienta pasión por la agricultura y que, como cualquier otro oficio, quiera dedicarse a ella. Pero también hay muchas más cosas. Hay temas legislativos que tienen específicamente las empresas de servicios y que evidentemente aquí esa interlocución con las administraciones públicas no es todo lo fácil y fluida que ellas querían. Por ejemplo, también hablaremos de las nuevas formas de propiedad y uso de las empresas de servicios en cuanto a la maquinaria. Y también queremos poner, digamos, en un espejo a las empresas de servicio las nuevas funciones estas que estábamos hablando que están haciendo y sus clientes. ¿Qué demandan los clientes? Tanto desde la industria agroalimentaria, el sector vitícola, que estará muy presente allí por la zona que es, ¿no? Por ser Castilla-La Mancha y por esa zona de vinícola como puede ser Ciudad Real y Toledo y toda la zona de alrededor. Y hablaremos también, por supuesto, de grandes explotaciones, de grandes inversores que ahora están haciendo inversiones, pues como hemos podido ver en nuestras últimas jornadas en los últimos meses, en el sector del olivar, en el sector de los frutos secos. Evidentemente, cuando un inversor compra 200, 300, 400 hectáreas, él no se va a dedicar a hacer las labores de eso. Tiene que contratar, que prácticamente contratan a una empresa de servicio para ellos, pues para que haga todo ese trabajo, ¿no? Entonces pondremos un poco, conectaremos a ambos mundos y veremos y expondremos allí toda esa problemática. Y a ello le añadiremos el último día también por la mañana la visión de las OPAs. Aquí, por ejemplo, cooperativas también agroalimentarias que están haciendo la función que en algunos casos, para sus socios, hacen las empresas de servicio. Vamos a ver cómo están involucrándose también en este mundo. Pues todo eso lo metemos, digamos, en la sartén y es lo que esperamos tener el próximo 29 y 30, el próximo miércoles y jueves de la próxima semana en Ciudad Rea. Bueno, esa sartén va a tener muchos ingredientes, vemos, porque es verdad que son muchos frentes los que tiene este campo de las empresas de servicio. Me ha llamado mucho la atención el aspecto del relevo generacional. Siempre que hablamos de agricultura vemos, ponemos el foco muchas veces en lo difícil que es, digamos, iniciarse en este sector si no vienes quizás de una familia dedicada a la agricultura y que emprender de cero en el sector es muy complejo y puede ser una opción, ¿no? Involucrarte en una empresa de este tipo, primero quizás como empleado, ¿no? Como para esos jóvenes que les guste la maquinaria, la tecnología y la agricultura, pues es una vía de entrada al sector. Pues sí, sí, pero cuesta, cuesta, y cuesta muchísimo encontrar a gente joven desde ya en Alemania que es el país por antonomasia de la formación profesional especializada, pues ya les está costando muchísimo, de hecho están haciendo campañas desde la BLU que es la Organización de Empresas de Servicios Agrícolas en Alemania específicas para atraer a este tipo de jóvenes y este tipo de talento, pues aquí es mucho más complicado aún, cuesta y ya no es un tipo, ya nos comentaban en la jornada de presentación que hicimos en Sevilla en el mes de enero las propias organizaciones, es que ya no es un tema de sueldo, no es que le pagues más o le pagues menos, pero la agricultura todos lo sabemos, no tiene horarios y hoy en día pues un sábado y un domingo en la agricultura a lo mejor hay que trabajar durante unos meses, pero bueno, pues estamos actualmente eso cuesta hacérselo entender a las nuevas generaciones y bueno, pues ahí viene parte del problema es principalmente el tema de la mano de obra que cada vez es más complicado de conseguir. David Pozo, director del área agroalimentaria de Interempresas Media, mucha suerte y mucho éxito para este primer Congreso Nacional de Empresas de Servicios Agrarios, Agriservicios, que celebráis la próxima semana los días 29 y 30 de noviembre en Ciudad Real, que hagáis un análisis reflexivo e interesante para proyectar un poco el futuro de estas empresas de servicios. Sí, Jaime, déjame añadir solamente que todo aquel que quiera ir, aunque naturalmente el acceso es libre, le pedimos por favor que se inscriba en nuestra página web www.agriservicios.com Es dos pasos, muy sencillo y les esperamos el próximo 29 y 30 en Ciudad Real, en el recinto ferial y son todos bienvenidos. Pues lo dicho, mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vive el Campo. David, un saludo. Gracias, Jaime, como siempre. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Los cereales también bajaron ayer en la Lonja de León. el maíz perdió 4 euros más y se sitúa ya en 225 euros por tonelada. El resto, el trigo, la cebada, el triticale y el centeno perdieron 2 euros por tonelada y la avena perdió 1 euro. Por su parte, el girasol se mantiene estable y cotiza a 363 euros. La pipa común, la pipa de girasol alto leico, 10 euros más a 373 euros por tonelada. Según informa la Lonja de León, lo que sí que se ha comprobado es que en la última semana, con el tiempo seco y estable, pues ha propiciado que las cosechadoras vuelvan al campo para continuar la labor de recogida del maíz, que en este momento está al 25% en esta provincia. Si los pronósticos se cumplen y esta bonanza climática continúa, se espera que la presente campaña esté prácticamente finalizada por Navidad. Los agricultores afirman desde la Lonja, aun teniendo en estos momentos que pagar un alto precio por el secado del grano, no quieren arriesgar a dejar la cosecha todo el invierno en la finca, puesto que la planta se puede caer y por tanto habría una bajada de rendimientos. En la provincia de León, aun queda por cosechar cerca de 40.000 hectáreas de maíz. En cuanto al 5% del girasol que aun no se había cosechado, es decir, unas 1.000 hectáreas, pues la labor de recogida también ha comenzado y aquí las pérdidas pueden ser ya importantes debido a una bajada de la calidad y una subida de impurezas, puesto que la recogida óptima tendría que haber sido ya hace más de un mes y las intensas lluvias han acabado dañando el cultivo. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día. El Parlamento Europeo ha tumbado la propuesta de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios que planteaba una reducción del 50% en 2030. El sector lo veía irreal y un grave perjuicio para la producción agraria. No había alternativas a lo que se estaba proponiendo, reducir los productos clásicos, no teniendo las alternativas de los productos, las nuevas técnicas de acción genética, las nuevas biosoluciones que no se han desarrollado, las herramientas de agricultura de precisión todavía, pues no da tiempo. Eso es lo que a mí me parece que era un texto demasiado irrealista, hecho por políticos de arriba a abajo y sin escuchar realmente a los sectores afectados. También el Parlamento Europeo fijó ayer su posición sobre el reglamento de envases y residuos de envases y también hubo satisfacción entre las organizaciones agrarias y cooperativas porque se excluyen algunos requisitos para el sector vitivinícola y los sectores de frutas y hortalizas. Y mañana Vive Radio organiza en Iscar en Valladolid una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Es entrada libre hasta completar el aforo. Os esperamos a todos. Comenzamos el camino desde Castilla hacia el mar de las rondas de Reynosa aprendimos a cantar Hasta aquí el programa Vive el Campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio Ha sido un placer compartir este tiempo de radio Si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo Muy buenos días Agricultor Florimón de Esprez te recomienda el trigo filón Filón calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos Filón Miran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Florimón de Esprez seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!